Son las seis y media Y no has llegado Nuestro avión ya tiene que partir Nunca me sentí tan desgraciado Ahora no me portaría a morir No sé qué ha pasado Anoche todo iba bien Dijiste que vendrías Que ni un día podrías vivir Sin mi amor Dentro de un momento Partiremos Ese será el peor De mis viajes No sé si podré recuperarme Y actuar en esa gran ciudad Aún siento tus manos Acariciar mi piel Siento tu perfume Que me quema y me quema Hasta enloquecer Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz Y poco a poco Me vuelvo loco Loco de amor Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz Todo está frío Siento el vacío Si tú no estás Si tú no estás Aún siento Y aún siento tus manos Acariciar mi piel Siento tu perfume Que me quema y me quema Hasta enloquecer Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz, y poco a poco, me vuelvo loco, loco de amor Si tú no estás, junto a mí, no puedo cantar No soy feliz, todo está frío, siento el vacío, si tú no estás Recuerdo bien el patio de tu casa, mi sitio favorito el fin de semana Con la luz apagada, para ver las estrellas hacia el sur Tus jeans eran algo tan detestable, no permitían iniciar la batalla Echados en la hierba, me gustaba explorarte hacia el sur Cuando me entrapa la melancolía, vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Vivíamos a tope nuestras vidas, de cara al mundo en blanca rebeldía Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Hasta que un día nos pescó tu padre Y me corrió a golpes de tu vida Pocas veces nos vimos Yo emigré con los años Hacia el sur Al sur Cuando me entrapa la melancolía Vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Vivíamos al tope nuestras vidas De cara al mundo en franca rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre Cuando digo te quiero, te quiero Solo digo te quiero Yo te juro que nunca he mentido Al hacer el amor He dejado mi casa y las clases Por estar a tu lado ¿Qué más puedo ofrecer? ¿Qué más puedo decir de mi amor? Lucecita que alumbras mi vida Como un rayo de luna En las manos ya está todo escrito El futuro de los dos Viviremos la vida buscando La nueva vida ¿Qué más puedo ofrecer? ¿Qué más puedo decir de mi amor? Tú y yo Solos tú y yo Como palomas de paz Solos tú y yo Solos tú y yo Tú y yo Volando hacia el sol Como un cometa fugaz Lleno de amor Viviremos la vida buscando La nueva vida ¿Qué más puedo ofrecer? ¿Qué más puedo decir de este amor? Cuando digo te amo, te amo Solo digo te amo Qué palabras tan lindas Se inventa El lenguaje del amor Son palabras que llenan las cosas Y les da vida Qué milagro más grande Qué milagro más bello es el amor Tú y yo Solos tú y yo Solos tú y yo Como palomas de paz Solos tú y yo Solos tú y yo Solos tú y yo Solos tú y yo Lleno de amor Por nada del mundo Quisiera perderte Estando tan juntos Si alguien nos separa Que sea la muerte Por nada del mundo Yo quisiera cambiarte Si estoy deprimido Las penas olvido Con solo mirarte No hay nada más fácil Que comunicarse Contigo en la vida Si yo soy tu amigo Y tú eres mi amiga No hay nada más fácil Que reconciliarse Contigo y el mundo En medio segundo Por nada del mundo Por nada del mundo Podría dejarte Porque tú has nacido Para estar conmigo Y yo para amarte Por nada del mundo Podría olvidarte Si yo soy tu historia Tú eres mi memoria Y punto y aparte No hay nada más fácil Que comunicarse Contigo en la vida Si yo soy tu amigo Y tú eres mi amiga No hay nada más fácil Que reconciliarse Contigo y el mundo En medio segundo En medio segundo Por nada del mundo Por nada del mundo Por nada del mundo No hay nada más fácil 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 Sin tu mirada Mi vida Mi vida es igual Y es que dice Te canto Dice que quieres amar Ven regresa Pronto Que no puedo No hay nada más fácil No hay nada más fácil Y yo He enamorado Del amor En un instante En un instante Al pasar el tiempo Quizás me olvidarás Pero en un instante Pero en mi memoria Por siempre Tú estarás Adiós Mi vida Que mi vida Ya se va Porque te quiero Porque te quiero Y yo Enamorado Del amor Enamorado De tu amor Imposible Y yo Y yo Enamorado Del amor Enamorado Y yo Enamorado 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 Pantalón Pantalón de piel Risa de papel Con mirada de asustada Que linda Que linda te ves Con tu timidez Y ese gesto De tu cara Me ha colgado Sin querer Mi amada Entre roja y amarillo Entre brisa y huracán Eres mi sueño real Mi amada Mi amada Mi amada Yo me siento Como un niño Cada vez que Pienso en ti No lo puedo resistir Mi amada Mi amada Me muero Me muero por ti Las medias que Te gustan Ya te las Puedes poner Mi amada Entre roja y amarillo Entre brisa y huracán Eres mi sueño real Mi amada Mi amada Yo me siento Como un niño Cada vez que Pienso en ti No lo puedo resistir Mi amada Yo quiero Que estés junto a mí Mi amada Me muero por ti Entre rosa y amarillo Entre brisa y huracán Eres mi sueño real Mi amada Mi amada Mi amada Mi amada Yo me siento Como un niño Cada vez que Pienso en ti No lo puedo resistir Mi amada Yo quiero Que estés junto a mí Mi amada Mi amada Muero por ti Muero por ti Nadie Ni un solo de fe Che tuyo Tengo yo No aceptemos que lo nuestro sea, lo que todos llaman, un inmenso amor Siempre seguiremos siendo buenos amigos y, siempre nos querremos mucho porque hoy no Siempre daré de ti un grato recuerdo, que yo estoy seguro, guardarás de mí Puede ser que un día, nosotros comprendamos, que esto que dejamos, era un gran amor Juntos volveremos y sonreiremos, mirando al futuro, llenos de ilusión El momento del adiós nos ha llegado hoy, mi sabotecha tengo yo de ti Porque nada vamos a dejarlo, hemos de pensarlo, que es mejor así Puede ser que un día, nosotros comprendamos, que esto que dejamos, era un gran amor Juntos volveremos y sonreiremos, mirando al futuro, llenos de ilusión Puede ser que un día, nosotros comprendamos, que esto que dejamos, era un gran amor Juntos volveremos y sonreiremos, mirando al futuro, llenos de ilusión Puede ser que un día, nosotros comprendamos, que esto que dejamos, era un gran amor Todo era gris, siempre era igual, noche sin fin Nunca me enamoré, nunca me enamoré, creí que era feliz, engañando a mi corazón Solo pensando en mí, fue que comprendí, que no había nadie a mi alrededor Buscando sin encontrar, de lugar en lugar, ya pensaba en ti Recorrí, recorrí la ciudad, entre música y luz, fue de pronto que te descubrí Me miraste sin decir palabras, yo me acerqué a ti Era el principio, era el principio de un gran amor Tú serás la única mujer en mí Yo seré de ti, tan solo para ti Tú serás la única mujer en mí Contigo aprendí, lo que es sentir amor Al fin Todo está bien, cuando tú estás, cerca de mí Vamos a comenzar, vamos a caminar, sin temor a mirar atrás Sin que nadie nos indique el rumbo Que hemos de andar Compartiendo un mundo para los dos Tú serás la única mujer en mí Yo seré de ti, tan solo para ti Tú serás la única mujer en mí Contigo aprendí, lo que es sentir amor Al fin Al fin Tú serás la única mujer en mí Yo seré de ti, tan solo para ti Tú serás la única mujer en mí Contigo aprendí, lo que es sentir amor Al fin Tú serás la única mujer en mí Contigo aprendí, lo que es sentir amor Al fin Al fin Yo seré de ti, tan solo para ti Yo seré dueño del aire y tú mi cometa No dejes de volar Princesa de la estela Princesa de la estela Piensa que yo soy verano y tu golondrina Surca el espacio despacio como bailarina Que yo te miraré Princesa mía Princesa de la estela Deja que te adoro en mi princesa Quiero ser tu reino, mi princesa Menta y caramelo, mi princesa Deja que te adoro en mi princesa Deja que te adoro en mi princesa Deja que te adoro en mi princesa Quiero que me olvides tu promesa De quemar la vida conmigo hasta el final Yo soy la espera del cielo y tú los planetas Corta la línea del tiempo desde la saeta Que quiero acariciar La eternidad más bella Fuerza que llenas los mares, que alargas los ríos Fuerza que cubres montañas con dulce rocío Ayúdame a soñar con mi princesa Deja que te adoro en mi princesa Quiero ser tu reino, mi princesa Menta y caramelo, mi princesa Deja que te adoro en mi princesa Deja que te adoro en mi princesa Quiero que me olvides tu promesa De quemar conmigo la vida hasta el final Deja que te adoro en mi princesa 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 El colegio donde yo te conocí Un tropiezo y unos libros que cayeron Para que mirándonos los dos Habláramos sin voz Yo nervioso y tu apenada Sentimos que el amor Se despertaba Cada muerta de un colegio es Culpable de nuestro amor Cada muerta de un colegio es La que me recuerda a ti Ahora que no estás aquí Cada muerta de un colegio es Como una mirada atrás Cada muerta de un colegio es ¿Dónde puedo ir a llorar? Pensando que estás detrás Te sentabas a mi lado En las clases de inglés Entre risas y caricias Planeábamos qué hacer Cuando el año se acababa Me dijiste escúchame Tengo que cambiar de curso Me iré muy lejos Pero pronto volveré El mundo se me hundió Me rogaste que te espera Pero es tan duro amor Te echo de menos Cada muerta de un colegio es Culpable de nuestro amor Cada muerta de un colegio es La que me recuerda a ti Ahora que no estás aquí Cada muerta de un colegio es Como una mirada atrás Cada muerta de un colegio es ¿Cómo te quiero decir? ¿Donde puedo ir a llorar? ¿Dónde puedo ir a llorar? ¿Dónde puedo ir a llorar? ¿A soñar? ¿A esperar? ¿Dónde puedo ir a llorar? ¿Qué soy? Cae la noche y el silencio llena nuestro hogar Duerme en la casa, Padre nuestro que en el cielo estás Si miro al cielo me da miedo, si miro al suelo más Padre nuestro que estás arriba, me tienes que escuchar Cuando escribirás un cuento, que cuente las cosas que yo siento Cuando darás a mi padre un poco de tiempo para hablarle Cuando pasará, cuando pasará Cuando llegará un buen día en que pueda irme con mi padre a pasear Cuando sentiré sus pasos, que junto a mis pasos me acompañan al andar Jugando en la ciudad, sin calles que cruzar Jugando en la ciudad, sin calles que cruzar Cuando harás un nuevo cielo, para que la paz levante el vuelo Cuando jurarás la guerra, que si tú no puedes no hay quien pueda Cuando pasará, cuando pasará Cuando llegará un buen día en que pueda irme con mi padre a pasear Cuando sentiré sus pasos, que junto a mis pasos me acompañan al andar Jugando en la ciudad, sin calles que cruzar Jugando en la ciudad, sin calles que cruzar Buenas noches Buenas noches, que descanses, yo voy a dormir Hasta mañana, Padre nuestro, no te olvides de mí Solo te pido que mis sueños se hagan realidad Y mañana, cuando despierte, no se unirá más La, 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 la ¿Cuándo pasará? La, 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 la ¿Cuándo pasará? La, 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 la Y ahora que he aprendido a quererte, te vas de mí Y ahora que he soñado contigo, te vas de mí Déjame estar a tu lado Déjame estar a tu lado Déjame estar a tu lado Que no puedo vivir sin ti Quiero estar contigo esta noche para sentir Ese cuerpo tuyo desnudo Ese cuerpo tuyo desnudo cerca de mí Déjame estar a tu lado 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 Que no puedo vivir sin ti Quisiera ser libre y correr Siempre ganar y nunca perder Ser un amigo de ocasión Tú mueres tú y no soy yo Aléjate y no vuelvas más Que ya empezó la cuenta atrás Jugaste con mi corazón Yo he sido esclavo de tu amor Y ahora que he aprendido a quererte, te vas de mí Y ahora que he soñado contigo, te vas de mí Déjame estar a tu lado Déjame estar a tu lado Déjame estar a tu lado Que no puedo vivir sin ti Quisiera ser libre y correr Siempre ganar y nunca perder Ser un amigo de ocasión Tú mueres tú y no soy yo Aléjate y no vuelvas más Que ya empezó la cuenta atrás Jugaste con mi corazón Yo he sido esclavo de tu amor Déjame estar a tu lado Déjame estar a tu lado Déjame estar a tu lado Que no puedo vivir sin ti Déjame estar a tu lado Déjame estar a tu lado Déjame estar a tu lado Que no puedo vivir sin ti Déjame estar a tu lado dejame estar a tu lado Déjame estar a tu lado Déjame estar a tu lado que no puedo vivir sin ti Poros, coco, sé bueno en el amor A ver si entre tú y yo logramos que me quiera Poros, coco, la luna sonreirá Y vemos nos dará su mágica influencia Para todo aquel nacido bajo el signo de acuario Hoy es un día perfecto para el romance Cuarto menguante, capricho de las estrellas Yo solo quiero saber si ella sueña de noche Que es mi doncella, se guarda en sus labios el sabor de aquellos besos Poros, coco, sé bueno en el amor A ver si entre tú y yo logramos que me quiera Poros, coco, la luna sonreirá Y Venus nos dará su mágica influencia Libra con aries y cáncer con capricornio Unos que se aman y otros que se odian Sonidos que giran en el tono de las estrellas Yo solo quiero saber si ella sueña de noche Que es mi doncella, se guarda en sus labios el sabor de aquellos besos Poros, coco, se bueno en el amor A ver si entre tú y yo logramos que me quiera Poros, coco, la luna sonreirá Y Venus nos dará su mágica influencia Poros, coco, se bueno en el amor A ver si entre tú y yo logramos que me quiera Qué difícil es amar Y qué fácil olvidar Qué fácil es aconsejar Qué difícil acertar El corazón es traicionero Siempre dice la verdad Corazón listo, perfecto No me vigiles más ¿Por qué no velas mis sueños sin tener que opinar? Corazón listo, perfecto No me vigiles más Que no es tan seria la vida Y me gusta jugar Qué fácil es criticar Qué difícil ayudar Qué fácil es el prometer Qué difícil es cumplir El corazón es traicionero Y el corazón es traicionero Siempre dice la verdad Corazón listo, perfecto No me vigiles más ¿Por qué no velas mis sueños sin tener que opinar? Corazón listo, perfecto No me vigiles más Que no es tan seria la vida A mí me gusta jugar A mí me gusta jugar A mí me gusta jugar Corazón listo, perfecto Corazón listo, perfecto No me vigiles más Corazón listo, perfecto No me vigiles más Hoy te vi, tras la clara lluvia de la tarde gris Te vi llorar, ocultando penas y un dolor que no son de tu edad Si se ve, tu alegría se perdió como la noche Y al despertar, buscarás un nuevo día que traerá felicidad Quiero ser, el amigo que recorre tu camino Que me importa la sorpresa del destino Que hoy noche siempre estará junto a ti Quiero ser, ese sol con el que brillará la luna Ser el viento con el que borrará un román Y vivir mis sueños siempre junto a ti Dime que sí Olvidar toda pena que te empaña tu sonrisa Ven junto a mí Quiero ver brillar tus ojos que dan luz A mí vivir Quiero ser, el amigo que recorre tu camino Que me importa la sorpresa del destino Que hoy noche siempre estará junto a ti Quiero ser, ese sol con el que brillará la luna Ser el viento con el que borrará un román Y vivir mis sueños siempre junto a ti Quiero ser, ese sol con el que brillará la luna Quiero ser, ese sol con el que brillará la luna ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste daño? Pero tal vez fue por mi cobardía de no decirte nunca que te quería Lloré, tu recuerdo, grité, mira al cielo Y hoy, sentado bajo el alba, con mi mirada fija Hacia la nada Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida, no muero en desamor Si piensas que me dejas mal herido, no te lo creas, no Pues otra mujer encontré en mi vida, y al fin te digo adiós Estás como un tonto Y tú, nunca querías hablar Las diez, asomado en la ventana, con la esperanza siempre de tu llegada Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida, no muero en desamor Si piensas que me dejas mal herido, si piensas que me dejas mal herido, no te lo creas, no Pues otra mujer encontré en mi vida, y al fin te digo adiós Si piensas que me dejas mal herido, si piensas que me dejas mal herido, no te lo creas, no Pues otra mujer encontré en mi vida, y al fin te digo adiós No es la lluvia que cae tan cristalina, oh no Como los dos en tus ojos cuando me miras Y me susuran secretos que trae la brisa, oh no Eres mía, nada más Pero tanta belleza no me es suficiente No, aunque estés conmigo mi vida, siempre te siento ausente Y me sigue pareciendo frío, nuestro amor, pareciendo frío, tu corazón Me sigue pareciendo frío, nuestro amor, pareciendo frío, que corrupción No existe luna que brille en la oscuridad, no, no, no Como brillan tus labios cuando me besas De noche, y me susuran secretos que trae la brisa, trae la brisa Eres mía, nada más Pero tanto cariño no me es suficiente Y me sigue pareciendo frío, nuestro amor, pareciendo frío, tu corazón Me sigue pareciendo frío, nuestro amor, pareciendo frío, que corrupción Y me sigue pareciendo frío, nuestro amor, pareciendo frío, tu corazón Y me sigue pareciendo frío, nuestro amor, pareciendo frío, que corrupción Y me sigue pareciendo frío, nuestro amor, pareciendo frío, que corrupción Y me sigue 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 pareciendo frío, que corrupción Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela, con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela, con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela, no te hagas el fantequita, ok Vuela, vuela, nadie en el control de tu imaginación Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, vuela, despierta tu mente Si estás solo en un rincón Y la tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela, con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela, con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, 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 v Despierta tu mente Volando encontrarás Un punto nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta el pibaje Vuela, vuela Nadie controla el pibaje Vuela, vuela Afechar solo soledad y silencio Afechar solo soledad y silencio Ven baila, vuela ya Amanece de una vez Claridad, olvidar, nada sombras, dame luz que estando en libertad Para no soñar jamás, no lleno, nunca más, que vuelva a su esclavitud Que vuelva a su esclavitud En claridad, quédate y no vuelvas a escapar, no te lleves el sol Yo no quiero recordar su figura, su voz, toda noche que pasó Como ayer, como hoy, que vuelva a su esclavitud Que vuelva a su esclavitud Si, 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 ven claridad, quédate en la oscuridad Llega ya, vuelva ya, que soñar me va a matar hasta ya de esperar De la misma forma si necesito tu luz, que vuelva a su esclavitud Y vuelva a su esclavitud Coloreando el cielo de azul, me siento un poco, un poco Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor, su amor En la penumbra llega el miedo, llega a librarme la razón Ella es solo soledad y silencio, no más, regresa a claridad Soy caridad, viva luz, mi trabajo, la ciudad caminar Y vivir juntos es como su caridad Quédate esta noche sobre mi caridad Llega y tú, olvide su esclavitud Ah, olvide su esclavitud En realidad, viva ya, trágame la oscuridad Llega ya, vuelva ya, que soñar me va a matar Hasta ya de esperar De la misma forma si necesito tu luz, que vuelva a su esclavitud Ah, que vuelva a su esclavitud Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor Mejor Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor, su amor En la penumbra llega el miedo, llega a librarme la razón Ella es solo soledad y silencio, no más, regresa a claridad Te olvides esclavitud Ven, 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 te olvides esclavitud 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 Ven, 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 te olvides esclavitud Gracias por ver el video.